Oración a himnos, Dios del sueño. Con esta oración conseguirás que aquella persona que tanto deseas, sueñe intensamente contigo, y cuando despierte, no quiera hacer otra cosa más que ir a buscarte. Comencemos. Oh himnos, poderoso Dios del sueño, tú que conoces el amor, hoy vengo a ti para rogarte un favor, hoy te imploro que, menciona el nombre de tu ser amado. Sueñe conmigo, que mi presencia hoy inunde sus sueños, que mi presencia evoque los más bonitos recuerdos. Dios, te pido que esta persona que yo deseo me vea en cada momento en el que tenga sus ojos cerrados durante esta noche, en sus dulces sueños. Dios, que el sueño le permita recordarnos llenos de amor, que me sueñe con toda la fuerza e intensidad que pueda haber en esta relación. Dios, te pido devotamente que mencione el nombre de tu ser amado. Me evoque esta noche en sus sueños, de manera que me vea allí, que sienta mi presencia viva. Concédemelo por favor, te lo ruego himnos, Dios del sueño. Te imploro que al soñar conmigo, se llene del amor más puro, se llene de nostalgia, y sienta la necesidad de volver a mi lado. Que sueñe tan intensamente conmigo, que necesite volver a verme desesperadamente, que no necesite la presencia de nadie más en su vida. Que solo sea feliz a mi lado, y que nadie más pueda provocarle ese júbilo en su vida y su corazón. Que su corazón se acelere por verme, que la nostalgia la invada, que desea abrazarme solo a mí, que me quiera de nuevo en su vida. Inúndala de pura emoción esta noche. Gracias poderoso Dios del sueño y himnos, por velar a mi favor, por implantar lo más bonito, en la mente del ser que amo. Sé que solamente con tu ayuda, va a regresar a mi lado, amándome más que antes. Así es y así será, porque ya está hecho, y hecho está. Comenta la frase, sueño realizado, para finalizar con esta sesión. No olvides comentar y compartir el conocimiento, para que llegue a más personas, abraza al universo, y suelta todo lo malo, y recuerda, que el universo siempre estará a tu favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!